Al cierre este lunes del periodo de inscripciones de candidaturas al Congreso de la República, aspirantes a la Cámara de Representantes por la Alianza Social Independiente Asia en Barranca Bermeja, se mostraron contrariados por la decisión de desconocer a dos aspirantes barranqueños a la Cámara Baja del Congreso de la República por parte de las directivas de esta colectividad en Bucaramanga. Enlace noticias dialogó con los aspirantes frustrados. Donde le estamos manifestando a la opinión pública una serie de inconsistencias e incoherencias que se presentaron con el partido Alianza Social Independiente, la cual hacemos parte, y que de una u otra forma perjudican una aspiración política que veníamos construyendo cuatro precandidatos y que en su efecto última hora fue cambiado por una coalición, dejando a un solo candidato que ni siquiera se encontraba en el país. Es una pena tener que decirle a todo Santander y en especial a mi pueblo barranqueño que estamos por fuera, que por una mala decisión o una decisión apresurada de la Junta Directiva Departamental, hoy no tenemos representación municipal. Aseguran que el candidato escogido en la ciudad de Bucaramanga para buscar un escaño en la Cámara de Representantes no se encontraba en el país y se desconoció el trabajo que por meses adelantaron los políticos del puerto petrolero. Ellos hicieron sus alianzas y pues esperábamos que uno de los cuatro que veníamos haciendo un trabajo ya de más de dos años hubiese sido tenido en cuenta, pero el presidente tomó una decisión de que sea alguien que vivía en Estados Unidos que viniera a representarnos en Santander. Digamos lo más incoherente es que están dejando a Barranca Bermeja sin representatividad en esta lista de coalición y en su efecto en la lista que la Alianza Social Independiente estaba argumentando durante todo el tiempo que iba a sacar habíamos dos candidatos que era el compañero Alex Perdomo y Edwin Serrano de la ciudad de Barranca Bermeja. En esta lista de coalición, Pedro, desconocen totalmente a la ciudad y a los representantes y solamente queda un candidato de Barranca Bermeja que es el señor Roberto Esmalvás. Cerradas las inscripciones de candidatos al Congreso de la República, se conoce que por Barranca Bermeja, entre otros, aspiran a la Cámara de Representantes Ciro Fernández de Cambio Radical, Roberto Esmalvás Cruz por el Polo Democrático y Liliana Botero de Cote por el Centro Democrático.